¡Ah! ¡Las noves! ¡Jaja! ¡Cállale de canchao, wey! ¡Otra, otra! ¿Qué? ¿Otra, qué? ¡Otra! ¿Qué? ¡Ahí va, ahí va! ¡No! ¡Otra, otra, otra! Ah, bueno, cálmala. A ver, abre con la espada. ¡Otra, pinches mamadas! ¡Pues qué, wey! ¡Yo qué! ¡Pues una pinche radio esa! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! A ver, déjame ver si sale. ¡Ira la ira! ¡Otra, otra! 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 ¡Otra, otra ¡Suscríbete al canal!